Enseguido e increpado por la checa secreta de Marlaska, ¿no? Pues sí, en Ferraz. En Ferraz me pasó, bueno, hay testigos de todo ello, pero bueno, yo creo que... ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa? Nada, no, yo creo que no merece la pena comentarlo, ¿no? Es volver a repetir todo lo que está pasando, ¿no? Que de repente te reconocen, quien no te debe reconocer... ¿Era un infiltrador, policía secreta? No, varios. ¿Varios le reconocen a usted y qué le dicen? Sí, bueno, pues me reconocen y me dicen que de cazadora no me conocían y que me conocían de chaqueta. Y que otra de las cosas que dicen es, ¿bajamos y cruzamos la línea policial? Y yo dije, pues no. Y ahí lo quiero dejar. O sea, que querían que usted pasara la línea policial. No, íbamos en grupo porque venían amigos míos con novias, etcétera, y bueno, ahí están, son testigos, ¿no? De todo esto que estábamos hablando, que estábamos diciendo, y de repente se te quedan mirando, te ven, y me dice otro de ellos, me dice, es que le reconocíamos con traje pero no con cazadora, ¿cómo ha cambiado usted? Y entonces, claro, ¿qué les vas a responder? Pues bueno, me alegro que os den estas órdenes pero yo no pienso cumplirlas.